DJ Murciano In Session Ven y acércate Ven y bésame Ven y acércate niña ven y lúcete Ven y acércate Ven y bésame Ven y acércate niña ven y lúcete Sí Lady hasta abajo Hasta abajo 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 Soy tu niño de nada Voy a bailar te voy a tocar Ven y acércate, ven y bésame Ven y acércate, niña ven y lúcete Ven y acércate, ven y bésame Ven y acércate, niña ven y lúcete Si lady hasta abajo, hasta abajo 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 Toma, dale mamita, toma, dale mamita Y toma, toma, dale mamita La chica se espera conmigo, se vuelve loquita Si tú tienes panita, esto te lo quita Vente conmigo y hacemos cositas De la camita, los dos acostados Todas calientes, yo ando desbocado Te llevo por lao Mami tú estás rica, estás lleno de bocado Y ven, y eh, y eh Solo quiero que seas mi mujer Y eh, y eh, y eh Quiero darte fuerza hasta el amanecer Ven y acércate Ven y besame Ven y acércate, niña Ven y lúcete Ven y acércate Ven y bésame Ven y acércate, niña Ven y lúcete Si lady hasta abajo Hasta abajo 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 Vente abajo conmigo, mi vida Roll, licor, maribú, con piña y drag Y drag, y drag Tuyo pegado Y pide Y más, y más Y más, y más Date la vuelta que te voy a dar Y drag, y drag, y drag Esto solo acaba de empezar Mi vida Soy tu vida Mi sexy Y mami Si lady hasta abajo Si lady hasta abajo Te voy a llegar Baby Y un poquito a mí me excita Baby Yo contigo puedo hablar ¡Venga, y más, y más, y más! Dale 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 ¡Suscríbete al canal!